Hola, hola, por fin me llegó algo que estaba esperando, lo envíe a YouTube y es mi botón de plata. Ahí lo tienen, recién llegado, año nuevo, vida nueva, nuevos proyectos. Quiero agradecer a todos mis suscriptores, mis seguidores y pues esperemos que se la hayan pasado muy bien, que se cumplan todas sus metas en este nuevo año, vienen nuevos proyectos, muchas cosas bonitas.